Muchísimo gusto. ¿Qué representa este reconocimiento? Representa una síntesis de toda mi carrera, de 43 años de estar luchando, peleando y un incentivo en estos momentos de mi vida, de gran plenitud, de seguir vigente y de agradecerle a la vida este reconocimiento. Estoy muy orgullosa y muy honrada. En algún momento se le llamó reina del bolero, pero obviamente usted ha interpretado muchísimos géneros y es un artista muy versátil, que también es importante en estos momentos en que se necesitan esas combinaciones y acceso también a diferentes culturas en momentos en los cuales hay tensiones. La música puede servir para unir. La música no solo tiende puentes, la música derrumba muros. La música es el lenguaje universal por excelencia. Y es verdad, mi carrera es muy ecléctica. He cantado bolero, trova, áreas de ópera, tango, jazz, rancheras. Yo también soy compositora, tengo algunos temas grabados. Entonces mi carrera se ha nutrido de muchos géneros musicales. Y creo que es bello, porque uno como cantante, como intérprete, tienes que hacer lo que tengas deseos de hacer, no quedarte con las ganas de nada. Hubo un disco más o menos reciente con Tania Libertad y Eugenia León que de alguna manera sirvió para refrescarle la memoria a algunos, quizás. Sí, bueno, son letras maravillosas que se cantaron en la juventud de nosotros y que vale la pena tenerlas presentes. Yo creo que canciones como Todo Cambia, que yo interpreto desde hace muchísimos años, cobran una fuerza importante actualmente. Yo creo, sinceramente, que la música es vigente, esa música es vigente. Yolanda, ¿qué significó Yolanda para usted esta canción de Pablo Villanés a la que usted le dio a voz y que pegó mucho en su interpretación? Yolanda es la canción a la que le debo ese parteaguas en mi vida, de llegar de los lugares pequeñitos, los cafecitos, las peñas, de vender X número de discos, prácticamente nada, a de pronto, sin saber ni esperarlo, vender un millón medio de discos. Es la canción por la que peleé en la industria discográfica y que se abrió, entonces se abrió el camino para este tipo de música en medios masivos de comunicación, para la trova cubana. Una canción obviamente cubana, pero desprovista de tintes políticos, sin embargo, ahora hay mucha turbulencia en esas áreas. Creo que en algún momento usted también ha cantado en varios idiomas y grabó un disco en francés, cantó ante el entonces presidente francés Sarkozy, pero ¿cómo se siente con lo que está ocurriendo ahora en el plano político en general, sobre todo en este país, en relación a los inmigrantes, a los mexicanos? Pues bueno, yo creo que los tiempos modernos, como dicen, los tiempos actuales están convulsos, no solamente en nuestro país, en México, sino en el mundo entero. Realmente están habiendo muchos problemas. Yo creo que es momento de unirse cada vez más y de tener los valores del ser humano más puestos en la mente que nunca y de inculcárselos a nuestros hijos, inculcarles educación, justicia, amor, igualdad, porque la base de todo es en nuestras casas. Yo he cantado en muchos idiomas, como tú bien dices, porque la música es universal. La música no tiene geografía, no tiene idioma, no tiene límites. Entonces yo considero que la música rompe y derrumba muros. Hay que seguir haciendo cantar, pero sí con los valores de la sociedad, con los valores buenos del ser humano. ¿Usted es, creo, prima de Pepe Aguilar? Sí. ¿Lo ha visto recientemente? ¿Por qué la está viviendo en Los Ángeles? Sí, nos vemos seguido. De hecho, en septiembre que yo estuve por acá, me invitó a ver su show aquí en Las Vegas y va a venir a apoyarme esta mañana. ¿Oh, sí? Va a venir Pepe, va a venir Leonardo, que también está nominado, y va a venir Ángela, van a venir, lo cual me da mucho orgullo, me da mucho gusto. Somos una familia muy unida. Sí, yo soy Guadalupe Pineda Aguilar, o sea, soy prima hermana, sí. ¿Qué viene para usted? ¿Qué viene? Viene el nuevo disco. ¿Cuándo sale? Estamos metiéndonos al estudio de grabación en febrero. Yo espero que esté listo en marzo, abril, mayo, por ahí estará saliendo. Muchísimas gracias y suerte. Y solamente decir que este premio es para todo el público que me apoyó durante 43 años. Este Grammy se los debo a ellos. Gracias. Patria, a mi México.